Buenas tardes, buenas noches, continuamos hoy, domingo 16 de octubre de 2022, el estudio del compendio de la doctrina secreta de HPV, que estamos en la página del total del libro 279 y dentro en la 239. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda a aquellos que están preparados para recibirlos, volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que olvidando el yo están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Recapitulando lo que ya se ha dicho, vemos que la doctrina secreta asigna al hombre, primero, un origen poligenésico. Segundo, una diversidad de modos de procreación antes de que la humanidad cayese en el método ordinario de generación. Tercero, que la evolución de los animales, por lo menos la de los mamíferos, sigue a la del hombre en lugar de precederla. Estas son las tres grandes puntos donde las especulaciones científicas han sido muy diferentes, sobre todo en el caso de los animales, que consideran de que como la ciencia actual no estudia la parte interna, la parte de evolución del alma como expresión del espíritu. En ninguno de los reinos, pues que todo depende nada más de la evolución de la forma y que la forma humana es la última de todas las formas que se expresaron en el reino animal. Y no es así. El reino animal como reino total, sí, se empieza a expresar y se manifiesta primero que el reino humano. Pero, como la humanidad va a necesitar un tipo de preparación de su forma, con un sistema nervioso sobre todo, etcétera, adecuado al alma tan avanzada como es la del reino humano, pues tuvo que manifestarse por la jerarquía diachovánica y lo goica, antes en el reino humano, para que los aportes que también se necesitan en los animales superiores, como es los mamíferos dentro de esos animales, que son los que se pueden individualizar, pudieran tener una base más completa. Y claro, la poligenesia, es decir, su origen en muchas avenidas, así como de diversas formas de procreación, desde la visión de una célula, o la meba, la monera, como le llamaron también los científicos, que se dividen en dos de ella misma, que surge como una yema, como una protuberancia, y después se separan en un nuevo organismo, etcétera, hasta la forma de ovípara, de un huevo, que hoy sigue siendo una parte interna invisible, dentro de la forma de procreación, no solo de dos sexos, sino ovípara, para que dentro se gesten una serie de factores del cuerpo, antes de que se detenga el nacimiento, pues son totalmente complementarios, en que lo interno y lo externo, se necesita de que vayan, como dijéramos, coadyuvándose, para que estos niveles más complejos del reino humano, puedan haber llegado a lo que son, y a lo que se manifiestan, y a su vez, pueda estimular en los animales más avanzados, en esos mamíferos, su capacidad de individualizarse, cuando ya se ponen en contacto, claro, con el reino humano. Recuerden que una de las condiciones que necesita el reino animal, es poder aspirar a ser igual que ese reino humano, para que pueda traer el primer punto, o el primer aspecto, lo goico, que está ausente en el resto de los reinos, y que nada más que es privativo del reino humano, porque es el que pueda alcanzar ya la meta, de volver a la unidad. Los dos aspectos que llamamos del tercer logo, del segundo logo, son los aspectos materia y vida forma, que se van expresando a través del segundo y del tercer aspecto logoico, pero el aspecto de la dirección autoconsciente, la voluntad divina, el poder evolucionar no por un impulso intuitivo, como es en los reinos inferiores, sino por determinación autoconsciente, que nos lleve a poder reascender totalmente a la unidad de la vida, y autoconscientemente abandonar el reino humano, que es lo que es ya la última liberación de la rueda de nacimiento y muerto, del ciclo de necesidad de los siete reinos, eso necesita de los tres aspectos del logo, que ya estén funcionando, y claro, al mismo ser humano le falta mucho para que ese primer aspecto, que es el de la voluntad divina, pueda expresarse puramente, pero se expresa, y por eso es que el ser humano tiene sentido del yo separado, mientras no complete su evolución. Respecto de la prioridad del hombre a los animales, en el orden de la evolución, la respuesta está pronta. Si el hombre es realmente el microcosmo del macrocosmo, entonces la enseñanza no es sinológica. Es decir, él tiene que expresar lo que en el universo completo ya es un hecho mucho más avanzado, mucho más expresado que lo que es en los reinos, que evolucionan dentro del sistema total, pero el ser humano tiene que ser un pequeño resumen de todo lo que se manifiesta en el macrocosmo, o sea, en un sistema planetario, un sistema solar, en galácticos, etc. Porque el hombre se convierte en ese macrocosmo para los tres reinos inferiores bajo él. Es decir, ya el ser humano guía esos reinos, los modifica, los estimula. Claro, a veces no lo hace correctamente, es cruel, etc. Pero en general, el ser humano aprende su verdadera expresión espiritual a través de su comportamiento con el reino mineral, vegetal, animal e indirectamente aún con los reinos elementales porque ya está ensayándose para expresarse a la vez que culmina y va más allá de su propia individualidad como un hombre celeste ya es una jerarquía que empieza a regir como auxiliar la jerarquía logóica y después asciende a la categoría de un logos que construye un sistema planetario, solar, etc. Porque el hombre se convierte en ese macrocosmo en los tres reinos inferiores bajo él. Es decir, ya él empieza a ser parte de esa labor y por eso puede llegar a expresarse como un macrocosmo. Claro, lo que no se expresa como un individuo, se expresa como una jerarquía donde cada uno de los constituyentes de esos hombres celestes en una jerarquía dianchojánica y logóica, etc. Da una expresión única porque si no su evolución sería inútil, pero hace conjuntamente la labor de una unidad mayor. Por eso es macrocosmo. Hablando desde un punto de vista físico, todos los reinos inferiores, excepto el mineral, y aclara entre guiones, el cual es la luz misma cristalizada e inmetalizada, otro de los aspectos ocultos del valor de esta expresión que llamamos luz y de esta manifestación superior de todos los otros aspectos o elementos que vemos en la naturaleza. Así que, hablando desde un punto de vista físico, todos los reinos inferiores, excepto el mineral, desde las plantas, a las criaturas que precedieron a los primeros mamíferos, fíjense, criaturas que precedieron a los primeros mamíferos, todos se han consolidado en sus estructuras físicas por medio del polvo desechado, lo pone entre comillas, de esos minerales y de los residuos de materia humana, ya sea de cuerpos vivos o muertos, de que se alimentaban y que les dieron sus cuerpos externos. Fíjense esta, cómo se va todo entrelazando y entretejiendo en una sola expresión del progreso macrocósmico y cómo depende en sí de en gran medida de estos dos puntos extremos, el polvo desechado de los minerales y los residuos de los humanos. A su vez, el hombre se hizo más físico, estamos hablando ya de la tercera raza que hemos estado viendo los cambios con respecto a las razas anteriores, que no habían podido completar su expresión verdaderamente humana por la ausencia del principio de unión que liga la tríada superior con el cuaternario inferior en la mente, la inteligencia. A su vez, el hombre se hizo más físico, reaccionando en su sistema lo que había expelido y que se habían transformado en los crisoles de animales vivos por los cuales había pasado. Recuerden que el reino humano es el que activa todos los reinos al inicio de cada ronda, al inicio de sobre todo de la primera ronda, pero que y en esta cuarta se repite de una manera más definida. En aquellos tiempos existían animales que nuestros naturalistas modernos jamás han soñado y mientras más fuerte se hacía el hombre material físico según el periodo de descenso de la primera a la tercera raza aumentó los gigantes de aquellas épocas porque recuerden al venir de niveles menos materiales la materia es más difícil de cohesionar y los cuerpos son gigantescos tanto más poderosas eran sus emanaciones. Es decir se llenaban mucho más de esa fuerza que mantiene la prana la vitalidad etcétera que mantiene vivo a todos los organismos en estos planos inferiores. Una vez que la humanidad lo pone entre comillas porque todavía no ha completado su descenso y sigue siendo andrógina por eso pone humanidad pero andrógina se separó en sexos ahora al separarse ya que es cuando sí se activa la inteligencia transformada por la naturaleza en máquinas portadoras de criaturas cesó de procrear sus semejantes por medio de gotas de energía vital que emanaban del cuerpo recuerden se le llaman los hijos del sudor pero si bien el hombre ignoraba aún sus poderes procreadores en el plano humano que además que en ese ser andrógico no podía aparte que no tenía la inteligencia no lo podía ni tan siquiera concebir toda esta energía vital que esparcía por todas partes fue empleada por los naturales en la producción de las primeras formas animales porque nada en la naturaleza se pierde y ese exceso de presión de vamos a decir de ese sudor de esa después sustancia que ya se va coagulando en los primeros huevos de esa etapa intermedia ya pero ya muy cercana a la separación en sexo toda esa materia con esa cantidad de prana de vitalidad que surge desde esta función que es la que servía para procrear la evolución bueno se aprovecharon para la forma mamífera la evolución es un ciclo eterno de devenir se nos enseña es decir que siempre dentro de la eternidad del ciclo manifestado pues expresa siempre una ley de cuidado de todo lo que se manifiesta y de las energías y de las de los enlaces que tienen que haber entre formas entre arquetipos de esas formas etcétera y el ciclo de evolución en que se encuentran y la naturaleza jamás deja de usar un solo átomo es decir nada de eso podía con esa con ese aporte específico que no solo que no se empleaba totalmente exclusivamente en crear los nuevos cuerpos pues se aprovecharon para esta para este progreso del cuerpo de los animales superiores los mamíferos además desde el principio de la ronda estamos en la cuarta todo en la naturaleza tiende a convertirse en hombre y esa es otra de las de los impulsos que los reinos traen y que el reino humano ayuda a que ellos despierten en ellos y dándole estas energías procedentes de cuerpos humanos aunque todavía incompletos pues les y y al reino animal que es el que va a seguirnos después como reino humano pues todos esos impulsos se aprovechan y toda esa materia y toda esa energía vital se aprovecha todos los impulsos de la fuerza dual centrífuga y centrípeta recuerden que están en relación tanto con los reinos como con la etapa de cada reino de acuerdo a su momento y a su relativa relación con los momentos de los demás reinos todo eso se dirige hacia un punto el hombre no solo es el séptimo reino es el reino fundamental en que se en que culmina la evolución de los siete reinos los tres elementales de involución mineral en el mismo vamos a decir punto de versión de pase a a los reinos que van hacia arriba ya vegetal animal humano y pasamos a las locas veinticinco pregunta cómo obraron los manasa recuerden que ese es el nombre que se le da a estas criaturas a esta jerarquía que vinieron a despertar esta inteligencia en la naturaleza humana que el lobo mismo de nuestro planeta todavía no había sido capaz de hacer recuerden los primeros intentos en los seres amontrosos acuáticos que hubo que destruir y entonces estos son los que llevan de acuerdo al plan de evolución a cumplir esa función que se llamó o que se les llama los hijos de la sabiduría cómo obraron rechazaron a los nacidos por sí mismos es decir los sin hueso los andrógenos los que no podían todavía tener suficiente estructura interna para poder recibir la inteligencia recuerden que son aquellos que todavía no pueden dividirse en sexo ni pueden llegar a ser los puntos de apoyo porque se individualizaron al final no están dispuestos desdeñaron a los nacidos del sudor que son son los que ya empiezan a emitir este exceso de su vitalidad no están completamente preparados no están completamente preparados no quisieron entrar en el primer nacido del huevo es decir igual la etapa en que hay ya una procreación incipiente pero que el huevo no es no se forma dentro de la madre y hay todavía esa como éramos esa frontera no bien definida entre macho y hembra entre hombre y mujer pero los primeros que llegan a eso claro que son las monadas más avanzadas aunque siempre se insiste en que allí hubo también en esperar tanto después hasta la cuarta raza el problema de lo que vamos a ver después como lo que son nuestros actuales monos y en la es loca 26 ahí no hay comentario que hayan mantenido cuando los exudados produjeron a los nacidos del huevo la doble es decir la tercera raza andrógena fíjense que todavía está andrógena la potente la poderosa con huesos los señores de sabiduría dijeron ahora crearemos es decir ya en el momento en que las monadas de avanzada son las que se separan en los dos sexos y empieza la procreación mamífera que da origen al mamífero como es natural al nivel mamífero dentro del reino humano también entonces pregunta el comentario ¿por qué y no antes? esto lo explica la es loca que sigue que es la 27 entonces la tercera es decir raza nuestra raza lemur como la conocemos ya después por el resto de antropogénesis se convirtió en el baján palabra sánscrita que significa vehículo de los señores de la sabiduría ellos sí se 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 unen totalmente a ellos y esas son las que pueden expresar por primera vez no sólo la nueva etapa en su integridad sino la sabiduría de esos señores porque ellos se unieron totalmente otro de los misterios que cuesta el trabajo poder distinguir entre las mónadas de aquellos seres que hicieron que dieron este paso primero y esta jerarquía de anchojánica de pitris anisvatas que entran totalmente y se funden en un solo ser creo hijos de la voluntad y del yoga por kriya shakti recuerden que hay una alusión a los hijos del yoga pasivo en algunos de estos precedentes de la segunda de los de las últimas etapas de la segunda raza y primera de la tercera en que tenían un grado de 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 consolidación de sus vehículos que les permitía poder estar atentos y de su y da de su capacidad pero no una mente despierta una mente con es decir con contenido pero es una de las condiciones del yoga la tensión plena y fíjense los extremos se tocan a estos primero se le llamó hijo del yoga pasivo pero todavía no estaban despiertos en el nivel inferior totalmente y entonces esto lo veremos está en otra de las partes o lo pueden ustedes si ella si los compiladores lo suprimieron aquí les invito a que lo encuentren en antropogénesis el tercer tomo de español de la doctrina secreta y es interesantísimo lo que HPV escribió sobre ello allí no podemos hacer la discreción ahora la digresión perdón ahora pero es una de las cosas más profundas interesantes que nosotros podemos atender en el tercer tomo de antropogénesis así que pero ya en esta tercera raza ya con huesos es cuando hace que se manifiesten como hijos de la voluntad y del yoga por es decir por mente actuante y son los primeros que alcanzan el adictado lo creó los santos padres es decir estos pitris recuerden que pitris significa padre los pitris hanisbatas antecesores de los arjats claro al ser capaces de ejercer la voluntad como un verdadero yoga y que produzca por la inteligencia una manifestación material domina domina las leyes de la materia kriya chakti pues puede expresar su vamos a decir cumple todas las leyes de la vida y de la forma y por eso son los antecesores de los arjats nombre colectivo que le daban los antiguos discípulos de buda a los adeptos en general y que hoy nada más que constituye en la mayoría de nuestros estudios teosóficos la antesala del adictado el aratado o arjats pero recuerden que en las enseñanzas budistas originales esta palabra significa la los antecesores de los primeros adictos son los que constituyeron la primera expresión de la jerarquía de nuestra tierra la jerarquía eh eh de gobierno interno de instructores de richies de nuestra humanidad actual allí hay eh pero no sé si con respecto al a la a la al loca 26 que ahí el inciso va eh que es cuando habla de los señores de la sabiduría ahora crearemos nos dice el comentario cómo fue que ellos crearon claro la palabra crear recuerden que no es posible de la nada nada sale es manifestarse o dar origen a un tipo de manifestación que anteriormente no estaba funcionando en el sistema nuestro o en la humanidad nuestra cómo fue que ellos crearon por eso lo pone también en bastardilla dado que los señores de sabiduría es decir estos pitris anisbatas son idénticos a los demás indos que se negaron a crear está en relación con la procreación en relación con la descendencia física de estos grandes seres de estos grandes almas ya constituyentes de una jerarquía como la de los pitris evidentemente ellos son los kumaras del panteón hindú recuerden que ya en la en los panteones mitológicos hay una serie de deformaciones pero algunas palabras son exactas ellos son los kumaras por eso también pone kumaras en en cómo se llama en itálica con bastardilla recuerden que nosotros cuando estudiamos las enseñanzas que han llegado a nosotros que son aisladas que no tienen toda la al menos no tenemos los velos levantados pues llamamos a nuestro gran jefe de la jerarquía el que preside la jerarquía de la tierra sanar kumara y que con él hay tres kumaras o tres judas patriacas etcétera pero que a veces también en la literatura se les ha llamado kumaras pero el sanar kumara es el que está al frente de la jerarquía de la gran fraternidad de adeptos así que ellos son los kumaras del panteón hindú y de los puranas los puranas recuerden igual tanto la mitología como ya de los vedas las brahmanas a los puranas hay hay una vamos a decir densificación velada que en los puranas es mucho más grande aunque todo el libro que se llegó a escribir los vedas en un principio fueron de transmisión oral mucho más puro y a las fragmanas ya son himnos escritos etcétera todo ello ya tiene entonces mayor densidad de velos así que son los kumaras del panteón hindú y de los puranas los hijos mayores de Brahma quienes creados previamente por él es decir por la divinidad manifestada Brahma y ahora cita de los puranas sin deseos ni pasiones permanecieron castos es decir no pueden llegar a densificarse y a poder expresarse como seres humanos corrientes con su capacidad de reproducción también corriente lleno de santa sabiduría y sin deseos de progenie claro sin deseos es una de las cualidades de estos seres superiores porque porque qué cosa es el deseo es la voluntad invertida la voluntad hasta el nivel búdico es decir alma búdico permanece en su pureza como la realidad que rige la expresión de la conciencia desde dentro y la ejecuta por dentro una determinación interna por qué el reflejo de esta dudada superior se nos manifiesta en el camamana inferior como deseo por qué todo lo que se desea lo consideramos lo sentimos lo usamos como fuera de nuestro cuerpo como fuera de nuestro yo porque es la misma fuerza pero invertida en estos seres no se puede invertir ya son seres de sabiduría y ya no pueden expresar su voluntad como deseo no la pueden invertir aunque desciendan a niveles manifestados y continúa el comentario el poder por el cual crearon primeramente es lo que ha sido causa de su degradación en el nivel mitológico en el nivel de la letra muerta o de la mitología o en el ya en escritos con mucho velo como los puranas desde desde su alto estado a la posición de malos espíritus de satán y de su hueste como pasó en el cristianismo pero en cristianismo no quedó ni un resto de filosofía que si la hay en el hinduismo y que bien estudiado por ejemplo los suras se convierten en asuras es decir dioses en no dioses es decir claro descienden a la manifestación y su condición pura en su propio plano pues ya no la pueden expresar directamente sino veladamente a través de cuerpos etcétera porque descienden a la manifestación así que pero no es una degradación en el sentido verdadero de las huestes que descienden como los manasaputras o pitri amnishvatas a cumplir una misión en la evolución de la jerarquía terrestre ya como jerarquía así que bueno pero bien en la mitología se invierten como como negativos en vez de ser seres de bien se convierten en seres de mal porque caen en los deseos y en las pasiones creados a su vez por la impura fantasía de los credos exotéricos con x y fíjense que nuestros nuestros estos verdaderamente profundos de teosofía dan estas claves para que nosotros no vayamos a caer en el mismo error este poder fue el de kriya shakti es decir el poder manejar la materia y hacer que tome la forma de la inteligencia rija ese misterioso y divino poder latente en la voluntad de cada hombre fíjense como no nos pone voluntad porque la humanidad todavía la voluntad verdadera no la puede llegar a exhibir hasta que no deseche totalmente todos sus deseos porque tiene que recuperar el estado interno suficientemente autoconsciente inteligente no vea afuera lo que nada más que es la realidad del funcionamiento de su espíritu dentro de él que es la voluntad y el cual si no es llamado a la vida animado y desarrollado por la práctica yoga en eso consiste el yoga en poder hacer todo este proceso de revertir a su verdadera función todo lo que hoy sanamos invirtiéndolo en deseos y en un no yo alrededor de nuestros cuerpos como yo y nuestra identificación con los cuerpos y por tanto los deseos todo eso sabemos tenemos que hacer toda la práctica yoga es decir la de unión verdadera del ser individual con el ser universal y por donde empieza por la purificación a tapas por el discernimiento que nos lleve a esa purificación etcétera y que en Patanjali pues es todo lo que nos tenemos que abstener llama que se van como diríamos porque la naturaleza tiene horror al vacío entonces la podemos invertir con una práctica positiva si no robamos porque hacemos todo honradamente si no mentimos porque decimos la verdad y así y eso nos lleva a las virtudes de niyama a poder estar calmos serenos en una verdadera sana en que nuestro aliento se regule en un pranayama superior que nos pueda llevar a una después etapa interna y que el pranayama nos prepare para la verdadera atención de darana diana samadhi el samyama que nos lleva a poder en la culminación de esa unión practicar kriya shakti porque ya la materia no nos vence a nosotros sino que nosotros la hemos vencido por la unión con nuestro espíritu todo eso fíjense como es un proceso que es de unión de yoga permanece dormido en 999 999 hombres de cada millón todavía nosotros estamos en esos 999 999 porque es imposible que nosotros saltemos esta esta etapa fundamental de convertir nuestros deseos en voluntad kriya shaktika en voluntad creadora por tanto nosotros estamos atrofiados y se atrofia este poder es explicado en los 12 signos del zodíaco que es según la llamada uno de los artículos de cinco años de teosofía de hace cinco años de teosofía en la página 103 de la edición original de inglés este artículo fue escrito por el célebre sancritista subarrao del maestro él era de la escuela tradicional se crió en la vedanta un vedantino y la teosofía lo deslumbró y hizo una gran labor sobre todo en unas conferencias de una célebre convención a la que él asistió pero cuando el maestro le pidió que ayudara a HPV en alguna de las cosas de sáncrito con respecto a esta hora de la doctrina secreta él se negó porque en ese aspecto todavía estaba limitado aparte él pensó que era HPV la que estaba escribiendo sobre la constitución centenaria del hombre cuando porque él no sabía de las cartas ni nada de eso cuando ustedes saben que fue sin el primero que recibió esa autorización que no la tenía ella cuando hice sin velo aunque en hice sin velo si uno estudia bien se da cuenta que ella deja caer la constitución centenaria pero sin declararla totalmente y pero ya en el budismo esotérico que no es budismo de la religión budista recuerden que los maestros mismos protestaron del título le dijeron que era un título fatal y sigue siendo fatal para muchas personas desgraciadamente porque se confunde que los maestros son budistas los maestros son de budismo e iluminan a través de budismo pero ellos no son de una religión separada aunque aparecieran así aún a la misma vista de cines y otros porque no quedaba más remedio era el único lugar seguro donde podían estar a salvo de la curiosidad así que este poder de Kriya Shanti se explica así por su barrao en esta obra de los doce signos digo en este artículo que apareció en el Teosophis de los doce signos del Zodíaco Kriya Shanti el misterioso poder del pensamiento permite producir resultados fenomenales externos perceptibles por su propia energía inherente es decir es un pensamiento superior es un pensamiento digamos por una voluntad superior los antiguos sostenían que cualquier idea se manifestará externamente enfatizado si se concentra la atención de uno y HPV agrega o digo su barrao agregó entre paréntesis y la voluntad y también enfatizado intensamente intensamente en ella es dos de los aspectos de la tríada superior esa voluntad advan del espíritu como primer aspecto que funciona para manifestar todo un universo o cualquier cosa dentro del universo pero que está dentro y es emitida desde lo de dentro a ninguna cosa afuera porque ¿a qué se aplica? a la atención y entonces proyecta en ese tercer aspecto del universo en la manifestación y ahora en la manifestación mandantárica una expresión formal una expresión que como dijéramos modifica el espacio o la materia así que esta es la forma en que su barrao la explica y continúa igualmente una intensa abolición será seguida por el resultado que se desea o que se determina la palabra desea y no me gusta tanto pero bien el resultado que se busca el resultado inevitable cuando esa atención y esa voluntad esa abolición es correcta un yogui ejecuta por lo general sus maravillas por medio de y chasakti que es se ha traducido es poder de la voluntad y kriya sakti que es su aspecto de de resultado vamos a decir ese poder de la voluntad en el espacio manifestado y entonces modifica y se expresa ese espacio como una la forma que la voluntad desea que que tome o que determine que tome es el conocimiento de las leyes internas que se aplican al espacio manifestado y el espacio se modifica como lo hace un lobo cuando va a manifestar todo su universo y hace que surja desde su fuego interior es como se le llama a esta vamos a decir a este elemento o foja que el espacio suma la expresión de un sistema planetario un sistema solar estrellas cometas lo que sea la tercera raza había creado así a los llamados hijos de la voluntad y del yoga o los antecesores o pone entre comillas los antepasados espirituales de todos los arjats o adeptos subsiguientes y actuales o mahatmas como le llamamos nosotros de un modo verdaderamente inmaculado y lo y lo también lo lo enfatiza inmaculado no fue por descenso a las formas inferiores físicas ya en formas de como si dijéramos de de dos sexos en con huesos etcétera con dos sexos pero no fue que ellos empezaron a procrear primero se despertó en una forma inmaculada estas capacidades y por eso son hijos de la voluntad y del yoga fueron en verdad creados no engendrados otro de los misterios de esta primera etapa como lo fueron sus hermanos de la cuarta raza sin embargo fíjense es en esa raza que se hace la separación en sexto pero no para estos primeros para estos primeros mahatmas para esta expresión este es uno de los misterios de la raza lemur perdón así que fueron en verdad creados no engendrados como lo fueron sus hermanos de la cuarta raza que fueron engendrados sexualmente después de la separación de los sexos la caída del hombre porque porque se cae ya en la ignorancia del deseo porque dejaron de ser capaces de expresar la voluntad esa raza no como la expresó esta raza superior y por eso constituyeron esta primera primer impulso de la primera fraternidad de adepto de nuestra humanidad y continúa la explicación pues la creación no es sino el resultado de la voluntad eso fueron lo que expresaron estos antecesores nuestros estos hijos de la voluntad y de yoga eran un yoga pasivo como repito se les llamó a algunos de los finales de la tercera ronda o inicio de la tercera raza eran todavía como butas no podían expresar sus tríadas eso lo hace esta esta función de los pitijan y y pero creando no creando pues la creación no es sino el resultado de la voluntad operando sobre la materia fenomenal y expresan estas criaturas el hacer salir de ella la luz otro vuelve la la igual que hizo que hizo el logos ¿no? que el logos a través de foja manifiesta su por eso la analogía y la correspondencia hay que establecerla en todo aún en esta en esta fase de transformación de una humanidad incompletamente manifestada en el plano físico y que tiene que recibir este impulso y ellos lo expresan a través de la luz igual que el lobo la luz primordial divina y la vida eterna porque ellos dejan de ser monadas reencarnantes cumplen la última etapa del ciclo de necesidad y pasan a constituir la primera fraternidad de adectos o la primera jerarquía de nuestra tierra y son una unidad dejan de ser a través de todo este impulso seres aparentemente o mayábicamente separados fueron ellos el grano de la semilla santa de los futuros salvadores de la humanidad aunque por ejemplo en el cristianismo al aplicarle a Cristo la palabra salvador se ha hecho de una manera muy desacertada y desfigurada pero si son las realidades son las pocas manos que impiden que la fuerza de la humanidad actual ignorante con una mente destructiva destruya su propia civilización su propia humanidad y los reinos del resto de la tierra como estamos viendo en la crisis actual el orden de la evolución de las razas humanas se encuentra como sigue en el libro quinto de los comentarios según ya se ha expuesto recuerden que estos comentarios son los que discípulos como ella directo de los maestros recibían para poder asimilar la sabiduría de estas enseñanzas tan sintéticas como son las estancias decían y que una mente y que un aspirante no todavía bien elevado no podían usar con fruto y entonces hay estas esta serie de comentarios ella dice que el libro quinto quizás porque tiene que ver con la mente con la inteligencia quizás es coincidencia pues nos va a expresar lo siguiente los primeros hombres fueron chayas recuerden chaya significa sombras los segundos los nacidos del sudor es decir los que de su exhalación primero etérico acuosa etcétera que después lo que van a convertirse en los huevos pues nada más que desde ese nivel sutil acuoso es que surge el nuevo organismo los terceros los nacidos del huevo cuando ya se fue densificando ese sudor que salía de los cuerpos pero ya andróginos en el nivel de los nacidos del huevo y los santos padres nacidos por el poder de criación la gente cree que va directo a la procreación sexual no pasa por esta jerarquía otro de los misterios de antropogénesis los cuartos fueron los hijos de Padma Padma que ya es esa cuarta raíz esa cuarta raza raíz el significado de la última frase del comentario antecitado sobre la esloca 27 a saber que la cuarta raza fueron los niños de Padma Pani puede tener su explicación en cierta carta del inspirador el maestro K.H. de budismo esotérico citada en la página 58 fíjense en qué forma es ella lo más sagrado siempre lo pone directo en lo que el maestro pudo comunicar a cine recuerde que estas cartas no se publicaron hasta muchos años después de la doctrina y de esas cartas casi todas pasaron a través de ella y después de la muerte del mismo cine que al depositarse en el museo británico pues se empezaron a publicar donde están depositadas todavía y entonces el fragmento de la carta es así la mayoría de la humanidad pertenece a la séptima subraza de la cuarta raza raíz séptima los chinos antes mencionados y sus retoños y ramas pequeñas malayos mogoles tibetanos y fíjense húngaros finlandeses es decir ese norte de Europa del este tienen alguno de esos vamos a decir restos de esta cuarta raza raíz y hasta los esquimales son todos restos de este último grupo vamos a tener que nos quedan cuatro minutos este es un párrafo largo y yo sé que no vamos no me voy a salir de eso lo dejamos aquí al inicio de la página 42 pan pan ok o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás paz 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 a todos los seres adelante José sí no sé ahora con estas últimas expresiones yo creía o no estaba equivocado que la tercera raza raíz en la segunda mitad de la tercera raza raíz es que ya empiezan los sexos y de ahí lo que hemos llamado por otras vías Adán y Eva y ahora me pareció como que era a partir de la cuarta no estoy ahí la separación en sexos es distinta a esta parte oculta de una diferencia entre los primeros seres que se como éramos que se completaron como seres humanos y había que esperar a esa separación en sexo esto es una cosa muy compleja y el único lugar donde yo vamos a decir he estudiado esta diferencia que los los que hicieron el compendio lo dejaron y por eso es que se se resalta pero cuando usted coge la antropogénesis completa muchas de estas cosas quedan totalmente están entreveradas en una serie de explicaciones y explicaciones y cita y esto y lo otro que no se ve es más hay una cosa que le decía yo ayer a la hermana Isis que me invitó a que yo diera algo sobre Navidad que hay una serie de puntos que nada más que están en esta en esta parte de la doctrina secreta y me la encontré y que está en relación con el nacimiento y como Navidad es nacimiento yo voy a empezar por lo menos por ahí y le dije porque ella quería que yo le diera el título ella quiere que el sábado 24 de diciembre yo dé algo de Navidad y entonces le dije sí, sí, sí mira ponle la Navidad en su sentido más profundo pero ustedes van a ver que no es la Navidad como nosotros la entendemos ni es aunque en el fondo es la verdadera Navidad crística pero cuando ustedes oigan eso y está en la doctrina y está en Antropogénesis y yo mismo nunca lo había visto así yo le soy sincero cada vez que yo cojo la doctrina secreta es nueva para mí y para mí yo creo que para todo el mundo si de verdad ponemos atención porque uno le pasa y le pasa por arriba y nos dicen no esto y este este aspecto de que la primera capacidad que completa la humanidad como inteligencia vamos a decir es un ciclo muy especial dentro de la tercera raza pero que no es por progresión parece que eso es imposible eso y ese es el misterio porque y se lo preguntaron a HPV en las transacciones de la Logia de Londres está es que las monadas de la de la primera clase de monadas humanas que son los que los que recibieron totalmente esta esta fusión es que entonces los Manasaputras los Pitris Amisvatas desplazaron esas monadas la respuesta de ellas todavía más enigmática no se fundieron como la vida real es una unidad nosotros es súper nosotros inconcebible en el fondo nosotros yo no creo poder saber qué es esa fusión pero tiene que ser así ahora eso no puede estar fuera de la ley sin embargo ya nosotros son distintas como diríamos distintos alcances pero ya son las otras clases de monadas que habían estado en nuestra humanidad la tercera parte de esos Pitris Amisvatas se niegan porque esto mismo que no estaban que y son sobre todo los más atrasados los que se habían acabado de individualizar que le llaman los de cabeza cuadrada pues no recibieron nada y esos son los que ya en la cuarta raza empiezan a cometer la unión física ¿no? por deseo porque claro el deseo en ellos estaba pero la inteligencia no que es lo que le pasa a muchas personas muy primitivas aún de la humanidad actual que hacen sexo con animales pero allí como no estaba toda una serie de condiciones de diferencias de organismo entre los organismos animales y los mamíferos para que no pudiera haber descendencia pues produjeron la descendencia de lo que son los monos y por tanto ese es uno de los de los contratiempos que tiene nuestra evolución todavía y que se está tratando de que antes de la quinta ronda puedan ellos volver a incorporarse al reino humano porque ellos ya tienen individualidad la individualidad no va para atrás no se quiere pero si perdieron el poder seguir en forma humana y por tanto en desarrollar más esa mente al nivel verdaderamente humano y no al verdadero al nivel meramente animal pero hay ese misterio los primeros seres humanos de la tercera raza que se dividió en dos sexos fueron vamos a decir inmaculados ahí vienen todos los dogmas de las inmaculadas vírgenes que también está tratado en eso y lo vamos a poner en el sábado 24 de diciembre si si no nos arrepentimos pero yo creo que no ahora voy a explicar yo todavía no comprendo muchas de estas cosas como esto mismo que le estoy explicando yo no lo comprendo en detalle estos son aspectos del ocultismo muy difíciles de poder gracias yo no sabía que había sido inmaculado en una época pero bueno no no esos todos pasaron al adictado no la humanidad actual ninguno de nosotros fue inmaculado no ojalá no ahí es donde están también ese es otro de los misterios no esa fue todos los que usted ve ahí es la primera jerarquía de nuestra tierra en la misma tercera raza no nosotros no hemos llegado nosotros tenemos que haber sido de los de cabeza cuadrada o de los que recibieron una chispita nada más por eso estamos todavía al nivel al nivel promedio de la humanidad cuadrado por el tamaño de los dados cuadrado pero del tamaño de los dados chiquitito gracias no por nada alguien más que desee preguntar algo y mi Georgina si es que vas a preguntar algo no todo muy bien muy interesante oye para pasar el resto de la encarnación estudiando esto bien hermanos entonces les recuerdo que a las 4 de la tarde tienen hora y 25 minutos de aquí y hora y 25 minutos de la hora de ustedes vamos a tener otra vez la oportunidad de poder contribuir a la salud y a la paz porque se hace siempre una referencia a la paz del mundo que esperemos que podamos contribuir en algo a la salud de los hermanos de la humanidad que están sufriendo enfermedad y a los que sufren las guerras y el peligro de guerra que ahí estamos todos así que lo tenemos que hacer desde el nivel de dolientes también muchas gracias por la el esfuerzo de estar con nosotros y podamos el domingo el próximo domingo el 26 si 26 de octubre gracias por todo martín por nada gracias 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 gracias